Las lesiones personales se han convertido en la constante infracción por la que las personas son detenidas y judicializadas. Este fin de semana no fue la excepción, con dos personas capturadas en el sector de San Antonio, donde la policía tuvo que neutralizar una riña. En otras acciones se pudo evitar un envío ilegal. Los guías caninos que tenemos aquí en nuestra jurisdicción, mediante Encomedia mandaron 403 gramos de marihuana. Se verificó el contenido de algunas cajas que estaban para Encomedia hacia la ciudad de Medellín y se logró la captación de esta sustancia, 403 gramos de marihuana. En otro operativo, en el sector de La Primavera, se logró la captura de una persona que había robado un celular. Por tener varios antecedentes por hurto, se le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.